Paco Escobar es profesor titular de literatura en la Universidad de Sevilla desde hace unos pocos de años y también es autor de importantes y numerosas publicaciones científicas y divulgativas no sólo en el área específica suya de su formación inicial, sino también en el mundo de la guitarra, en el mundo de la música que hay que añadir además una producción discográfica, artística, original, valiente, contemporánea pero a la vez mirando a la tradición, como este último trabajo, Tamiris, que acaba de publicar hace unos días que fue el otro día recomendado en El País como una de las seis obras contemporáneas más interesantes que se ofrece en el flamenco y donde colaboran desde, si no me equivoco, tú me corriges, Rocío Márquez, Ezequiel Benítez, Iles Bacán, Esperanza Fernández perdón, Paco, David Lagos, Carmen Molina, María Marín caray, que tiene un... Tamiris, la obra es un... Tamiris, como suena, Tamiris es una obra, ya le digo que ha sido este fin de semana en Babelia, el sábado pasado en la edición digital de Babelia lo podéis comprobar como está contemplado como una de las cinco o seis obras contemporáneas del flamenco más interesante, más influyente y como propuesta que el profesor Escobar en su faceta artística digamos, nos hace como creador de letras y de música bueno, es un trabajo muy interesante y sobre todo precisamente en esa labor en el canon conceptual ricardista, cultura musical, imagen pictórica, literaria sobre la figura de Niño Ricardo por qué Niño Ricardo y por qué... porque al hablar del flamenco, según Sevilla, no podríamos dejar pasar por alto la figura en la influencia de la guitarra de Niño Ricardo ya ayer nos adelantaban que Niño Ricardo había... Alberto, creo que era por la tarde nos decía que Niño Ricardo había... su influencia estaba en la obra de Paco de Lucía de Ramón de Angeciras sobre todo, pero de Paco de Lucía pero también en todos los artistas, los guitarristas contemporáneos, ¿no? y de dónde viene y de dónde va es lo que precisamente el profesor Escobar nos va a contar ahora dentro de ese canon conceptual ricardista por lo tanto, Paco, muchas gracias por aportar tus conocimientos sé que es una conferencia que la has preparado, es proceso para este curso que te ha llevado un tiempo elaborarla y sé con la dedicación y la atención que le pones a ello muchas gracias por tu generosidad Gracias a ti, Lelfonso bueno, un verdadero alma mater, ¿verdad? de este curso y gracias no solo por abrir este espacio virtuoso y virtual al unísono para compartir ideas científico-académicas y de alta divulgación científica sino sobre todo por crear tan buen ambiente humano ¿verdad? de convivencia cada vez que uno viene a Carmona además de acordarse las conocidas letras ¿verdad? de las campanas dedicadas circunscritas a las campanas de Carmona pues uno siempre se lleva esa memoria no solamente sonora sino afectiva humana así que gracias por todo ello y por supuesto a la Universidad Pablo de Olavide a efectos de mecenazgo institucional bueno Ramón no nos ha dejado ahí, ¿verdad? con ese final suspendido con la espiritualidad de Antonio Mairena a propósito de la razón incorpórea bajo el canon conceptual también de Ricardo Molina y el grupo cántico cordobés y justamente en ese marco escuchábamos la guitarra de Niño Ricardo Niño Ricardo de un lado y el otro que tocaba siempre, ¿verdad? siempre a la verita de Antonio Mairena era Melchor de Marchena también van a salir ese diálogo guitarrístico de Niño Ricardo con Melchor de Marchena a lo largo de esta andadura que pretendo compartir con vosotros cuando recibí el encargo, ¿verdad? de Irle Alfonso pues siempre es una responsabilidad como todo, ¿no? y digo, bueno, ¿por dónde atajo? porque claro, tengo que abordar la guitarra en Sevilla casi nada, ¿no? divinas palabras diría Valleclan y bueno y lo que sí tenía claro es que una directriz que debía tocar de manera digamos casi preceptiva canónica era la huella la estética la estética y legado de Niño Ricardo porque sin duda revisando la historiografía de la guitarra flamenca un pilar fundamental ayer ya salió efectivamente en el debate, ¿verdad? a propósito de la de la conferencia de Alberto es lo que se ha denominado y seguimos con el cano como categoría conceptual, ¿verdad? el ricardismo solamente unas pequeñas notas antes de comenzar la conferencia porque sé de personas que se dedican a la guitarra son especialistas voy a tratar de manejar el doble nivel de tecnicismo pero por otro lado hacer lo entendible en la medida de lo posible pero sé también que hay muchas personas pues que incluso a lo mejor la primera vez que se adentran ya en un análisis técnico de Niño Ricardo entonces como les decía desde el punto de vista de la historiografía de la guitarra flamenca aunque simplificando mucho se suele escribir una serie de categorías conceptuales el montoyismo digamos lo que sería la prevencia y recepción de Ramón Montoya como el canon clásico flamenco otro gran legado es el legado de Niño Ricardo por lo tanto ricardismo seguimos con los ismos ¿verdad? también el sadiquismo porque ahora van a entender por ejemplo ayer ya salía en el debate de la conferencia de Alberto Paco de Lucía gran estandarte Adaliz ¿verdad? de la guitarra flamenca contemporánea tiene una primera etapa ricardista es la que está recuperando también los modelos como Montoya bebe del montoyismo también Esteban de Sanlúcar Mario Escudero pero sobre todo se da cuenta que puede pasar del ricardismo de toda esa primera etapa a una nueva forma de entender la técnica de la guitarra flamenca abanderada ¿verdad? que tiene como estandarte sabicas esa velocidad ya de los picados de las escalas que no es que no estuvieran por ejemplo presentes en Niño Ricardo que están pero normalmente lo vamos a ver ahora desde el punto de vista de la tendencia del ricardismo eran picados cortos eran como microescalas muy airosas con gracejos muy expresivos y que son señas de identidad por traer a colación la conocida obra de Juan Goiti solo ¿verdad? del ricardismo ahora eso sí ya prometo e invito a Edelfonso que replantea y ya salió también a propósito de la conferencia de Cristina la posibilidad de una continuidad pues claro hemos hablado venimos de Antonio Merena pero tenemos Manolo Caracol tenemos Pepe Marchena en el cante y en la guitarra pasa lo mismo tenemos Niño Ricardo pero tenemos Merchor de Marchena e incluso la protohistoria de la guitarra porque claro Niño Ricardo no surge de la nada en él convergen una serie de estética de directrices incluso lo tengo analizado algún día a ver si termino esa historia de la guitarra flamenca que voy preparando ahora en la bora ¿verdad? y uno se da cuenta como hay determinados motivos de currito de la jeroma que lo va le está haciendo un guiño otras veces a su maestro Antonio Moreno por ejemplo eso nada más que digamos los primeros compases la primera etapa de Niño Ricardo entonces invito a él de Alfonso que considere a lo mejor desde otra denominación no hace falta segunda entrega sino con otra denominación el título plantearse una continuidad porque estoy convencido que Sevilla y el flamenco tienen que estar muy presentes y necesitan una revisión crítica desde el punto de vista del estado de la cuestión para ofrecer saltos avances desde el punto de vista no solo cualitativo sino también constitutivo muy bien dicho esto ya llevamos bastantes años y con el estudio de la como saben toda la vida con la guitarra flamenca pero especialmente con la estética de Niño Ricardo haciendo un símil y con un juego especular de espejo respecto a lo que decía Ramón esa pena que tenía esa mala noticia de no haber conocido a Antonio Meirena y esa buena la distancia crítica yo la hago pero como un tema con variaciones por un lado tuve la mala fortuna de no haber conocido en mi edad a Niño Ricardo que me hubiera fascinado muere en el año 72 y justamente dos años después el año de mi nacimiento pero como empecé muy jovencito a tocar la guitarra tuve la fortuna y además de vivir en el polígono de San Pablo porque mi padre era de Triana tenía de vecino a José Amador a Turronero pero también en la guitarra a José Calalpoeta y en los últimos compases yo cogí en los últimos compases igual que cogí también a Eduardo de la Malena que iba mucho también por el barrio también en la Macarena quedaba mucho con él y prácticamente al unísono con mi aprendizaje en la academia de José Galván iba ya descubriendo como una especie de revelación como decía Mairena el sabor el aire el gracejo la intencionalidad de Niño Ricardo de hecho sin ir más lejos el recital que ayer escuchamos de Castulo con Antonio Carrión al margen de ese homenaje que le hacía esos guiños al calor de mis recuerdos de Antonio Merena Castulo también Antonio Carrión iba haciendo por ejemplo en La Segrilla hizo una falseta con equísono de Nostalgia Flamenca y eso se lo escuchaba yo a Eduardo de la Malena y a José Cala el poeta la misma falseta ese es el legado son pruebas fehacientes de ese legado de ese canon ricardista que prácticamente por ahí voy a ir terminando la conferencia llegado el momento dejándole ir con esas ventanas para una continuidad en el futuro o sin ir más lejos también hablamos antes de Melchor de Marchena el gran amigo de Niño Ricardo y lo vamos a escuchar ahora en un dúo en un par de temas por bulerías con aires también de las bulerías a cupletar también Antonio Carrión ayer estaba haciendo falsetas de Melchor de Marchena y también de Enrique de Melchor no solamente inmerso en esa tradición del toque de su padre sino también con falsetas de Niño Ricardo sirve este botón de muestra para justificar el objeto de estudio y podemos hablar un poco en diálogo con el concepto que ha implementado Ramón a propósito de Antonio Merena un canon conceptual ya verán ahora porque canon conceptual ricardista voy a acotarlo solamente con unas líneas que me parecen esenciales la cultura musical de Niño Ricardo ya verán por qué es un bagaje extraordinario les voy a poner algunos botones de muestra cómo es capaz de traducir la cantabilidad del fraseo armónico melódico de los grandes del momento en Sevilla Pastora su hermano Tomás Pastora Pavón niña de los PN Tomás Pavón Manuel Vallejo Pepe Marchena Antonio Mairena los grandes la flor y nata del flamenco sevillano de entonces Niño Ricardo lo vivió en los primeros compases de su aprendizaje rápidamente se integra incluso desde el punto de vista de esa sociabilidad amical con los Pavón ya comentaré algún dato un poco desconocido seguramente la historiografía de Niño Ricardo a propósito y rápidamente se da cuenta Niño Ricardo que la base la base del toque de la guitarra flamenca está en el acompañamiento al cante al baile esas son las señas de identidad y él tiene que traducir cuando da el salto ya a esa faceta como solista antes se hablaba en la conferencia de Rocío del teatro de San Fernando luego y todo de una continuidad o no teatro de San Fernando verdad y da Niño Ricardo un concierto se han transmitido algunos documentos en los que no puedo entrar y él ya tiene conciencia de concertista además cuando iba llevando a cabo recitales con Valderrama con Pepe Marchena siempre buscaba en un sitio para actuar como solista y luego una dimensión yo quería también traer aquí noticias inéditas y también fuentes una faceta Niño Ricardo seguramente poco conocida y es que al Niño Ricardo se le podría aplicar ese concepto que hoy se estudia desde el punto de vista de la didáctica que era una persona con habilidades múltiples a propósito del arte tenía una enorme afición por la pintura y por las artes en general que además supo transmitir a sus hijas y a su hijo que fue guitarrista falleció pronto y bueno una pena y por ahí también les traigo en alguna fuente porque bueno he tenido la fortuna de acceder aunque sea de manera parcial a parte del legado material de Niño Ricardo y entonces me parecía que hoy era el marco para compartirlo con todos vosotros bueno como sé que siempre hay alumnos y también los tenemos en línea y siempre es también una de mis líneas de trabajo en la universidad tratar de contribuir a la formación de tesis doctorales es fundamental partir de una pluralidad metodológica de unos planteamientos epistemológicos no seológicos es decir para que vean que no venimos aquí empezamos a narrar a contar historias sino que tienen un sentido desde el punto de vista metodológico traigo aquí datos en fuentes desde el punto de vista historicista del positivismo que se dice pero también van a ver que habrá comparatismo musical entre las artes va a haber intertextualidad sonora con guiños a las fuentes se lo voy a tratar de traducir en clave didáctica vamos a ver como Niño Ricardo reescribe la tradición un poco haciendo ese símil respecto a lo que hemos escuchado de Antonio Merena para crear nuevos caminos de expresividad se habla muchas veces de ese triángulo de Javier Molina Ramón Montoya en verdad Javier Molina Ramón Montoya y Manolo de Huelva que también converge en Niño Ricardo pero efectivamente Niño Ricardo llega un momento que empieza a tener su voz propia como lo vamos a ver sobre todo ya en los años 40 y 50 y eso nos lleva también a adentrarnos en el ideario en la mentalidad en cómo representa esa memoria cultural sonora Niño Ricardo es verdad que a diferencia de Antonio Merena por ejemplo no se propuso crear digamos en términos conceptuales una poética musical Niño Ricardo pero sí se colige de las numerosas entrevistas algunas se las voy a proyectar de las que yo sepa no se han abordado en cierta medida podemos extraer de ahí una poética luego como les comentaba tuve la fortuna de encontrarme con ricardistas de esa altura por el camino yo les preguntaba incluyendo a otro que es un poco conocido y tuve la fortuna también que me diera clase en los últimos compases cuando se mudó a Sevilla que fue Mario Escudero Mario Escudero tocaba muy bien el repertorio de Niño Ricardo y eso lo conoce poca gente Mario me puso facetas de Montoya y me puso también de Niño Ricardo e incluso lo grabó y esa es una faceta de Mario también poco conocida bueno pues de ahí también se puede extraer una serie de ideas por supuesto análisis musical lo voy a hacer de la manera más didáctica aspectos vinculados a una retórica musical podemos hablar en términos incluso de una neoretórica musical y aspectos que van más allá de la música es decir podemos analizarlo desde el punto de vista metodológico con la teoría de los polisistemas la semiología musical no solamente estudiar la obra ricardiana en sí sino el sentido que tienen los títulos qué supone Sevilla para Niño Ricardo e incluso desde el punto de vista de la interpretación a efectos de hermenéutica o de la recepción y percepción de su propia obra música en cuanto al estado de la cuestión para que no se queden sencillamente con lo poquito que podemos abordar aquí en el poco tiempo del que disponemos pues tienen dos obras fundamentales hay muchos artículos parciales que se abordan los que se abordan cuestiones concretas específicas pero por un lado tenemos Wilkes que por otra parte fue un discípulo muy 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 directo de Niño Ricardo y de él conocemos también podemos tenerlo como informante y por supuesto la obra de dos grandes maestros del estudio de la guitarra flamenca Eusebio Eusebio Rioja y Norberto Torres a partir de ese estado de la cuestión que es una cosa que está perfecta es una maravilla leer esas dos obras pues todavía pues como sucede la ciencia siempre podemos ofrecer nuevos avances nuevas miradas y de ahí de hecho podemos trabajar muchos aspectos todavía que necesitan una revisión solamente a nivel de bueno a modo de nivelación y para los que se adentren en la figura de Niño Ricardo y de su legado ahí tienen un pequeño esquema ¿verdad? de sus etapas para que puedan tenerlas en cuenta y hay ese periodo inicial de aprendizaje con Antonio Moreno ¿verdad? con Currito de la Jeroma sobre todo guitarristas muy cercanos al entorno de los Pavón y especialmente de Pastora en la década de los años 20 y 30 ya empiezan las primeras actuaciones especialmente con los Pavón las grabaciones entre el año 26 y 36 y en el año entre el año 36 y 39 lo cuenta Juanito Valderrama ¿verdad? en sus dos memorias biográficas pues empiezan ya los primeros encuentros de Niño Ricardo con Valderrama en Jaén y coincidiendo justamente ya con la guerra civil en los años 40 y en plena posguerra bueno es importante porque Niño Ricardo ya sale de España viaja a Ciudad de México luego les voy a enseñar algunas fotos poco conocidas y que me han llevado también a hacer un estudio con Sabica empiezan también sus incursiones en el cine de aire flamenco ya verán luego incluso tengo ahí unas fotos con Manolo Caracol que fueron esas fotos las que se le enviaron a Niño Ricardo para que las tuviera como recuerdo del robaje y se las traigo ahí para compartirlo con vosotros los años 50 ya efectivamente ahí están ya las señas de identidad de Niño Ricardo y que luego va a alegar incluso lo que podemos hablar no solamente de un canon ricardista sino de una escuela sevillana del toque esto también requiere una serie de matizaciones pero yo creo que eso lo dejaremos para la siguiente entrega y por supuesto la grabación de las dos grandes obras discográficas como solistas además luego se van a reeditar haciendo una edición ad hoc para Spavó en el año 70 ahora hablaremos de eso y bueno todo esto es maravilloso y tengo que también a efecto de contextualización señalar una cuestión importante para bien y para mal para bien como se puede imaginar Niño Ricardo no fue uno de esos potenciales exiliados en la guitarra flamenca como si lo fueran Sabica como si lo fueran Esteban de Sanlúcar como si lo fue por ejemplo Mario Escudero que como se suele decir se le atribuye a Enrique Morente pero parece en el Candela pero parece en este estímulo de Enrique Morente enseñaban desde la distancia ¿no? Niño Ricardo se queda se queda en España y en cierta medida acaba siendo el gran sucesor y eso es lo que da sentido ese paso del montorismo al ricardismo a uno de sus grandes maestros cercano que es Ramón Montoya quiero decir que esto es un valor y afortunadamente para la historia de la guitarra flamenca los guitarristas futuros ¿verdad? pues tenían ya un canon tenían un espejo en el que mirarse claro ¿qué hubiera pasado si se hubiera quedado también Sabica Esteban de Sanlúcar Mario Escudero y otros grandísimos guitarristas que además hacían diálogo con él? Sabica cuando se entera que viaja Valderrama con Niño Ricardo pues bueno lo recibe allí empiezan a hacer dúos de guitarra y luego comentar eso ¿no? Bueno lo dejo ahí un poco para que lo tengan en cuenta luego los años 60 hay ya efectivamente una divulgación de los conceptos musicales ricardistas por supuesto las grabaciones él sigue en paralelo sigue grabando grabando como guitarrista ya especializado como el gran maestro del acompañamiento al toque esa difusión enorme en dos grandes enclaves Sevilla y también en diálogo con Madrid e incluso una faceta poco estudiada de Niño Ricardo pero que me parece muy interesante y lo pongo en diálogo con lo que ha comentado Ramón como Antonio Mairena ya estaba en cierta medida siendo el padrino el mentor de esas nuevas voces que ya eran maestros pero que seguían la estela especialmente de Antonio Mairena y Niño Ricardo fue testigo testigo de ellos es el caso de Lebrijano en esas grabaciones con Niño Ricardo y con un joven Paco de Lucía Paco de Algeciras Paco de Lucía incluso coincidiendo los dos acompañando a Lebrijano Niño Ricardo y Paco de Lucía como una especie casi de legado de entrega del testimonio musical de Niño Ricardo pues coincidieron pero también Chocolate cantado de Jerez pero que hizo la carrera en Sevilla y fue vecino mío en las casitas bajas del polígono y lo veía mucho Curro Malena que luego lo veremos y mando aquí un abrazo enorme a Curro y una llamada llamamiento a la afición flamenca a la comunidad con Curro Malena para reivindicar su arte y es importante tenerlo en cuenta bueno pues también Niño Ricardo lo acompañó y Enrique Enrique Morente es ahora a la que se refería también Ramón en su progresión en su conferencia finales de los 60 hasta el año 1972 se nota incluso un progresivo declive cierta merma lógicamente de sus habilidades técnicas incluso alguna de sus grandes falsetas nostalgia flamenca y tal se graban y con algún tipo de deficiencia técnica pero por supuesto no constituye en modo alguno un desdoro de legado estético de este gran maestro de la guitarra flamenca como le decía en el estado de la cuestión se ha aludido a esas fuentes a esa triangulación a la que yo me refería pero creo que hay que revisitar todavía más el estado de la cuestión hay que abordar ese pre-ricardismo como esa proto-historia insisto se pueden incluso detectar huellas en guiños intertextuales sonoros en los que se ve como Niño Ricardo está imitando Antonio Moreno o Acurrito de la Geroma y claro había que ver toda esa tradición de Paco el Barbero en la Academia en San Esteban el Niño Pérez con Vallejo pero claro es que luego después Niño Pérez le toca también Niño Ricardo a Vallejo y ahí Niño Ricardo estaba muy presente estaba muy cercano a estos maestros habría que revisitar y sobre todo porque Niño Ricardo aunque parte de ese toque a lo barbero ese son batente como se dice en términos musicales con eso rasgueado con ese empleo del pulgar con esa forma de percutir en la guitarra flamenca por supuesto rápidamente como antes les decía traduce esa cantabilidad armónico melódica del cante ¿verdad? y hace que su guitarra se expresa así sea muy cantable bueno tanto es así tanto le gustaba a Niño Ricardo el cante y el ritual del cante y todo lo que acompañaba ese ritual y esa ceremonia con esos grandes cantadores y amigos que bueno y es una de las señas de identidad también del toque de Niño Ricardo es que ahora lo van a escuchar si uno pone bien en el oído a la hora de analizar la fuente uno puede escuchar como musita la melodía de Niño Ricardo como si estuviera cantando en cierta medida es como si su guitarra acompañara su voz al tiempo que está acompañando realmente es interesante para ver cómo integraba el cante y cómo trataba de traducirlo desde el punto de vista técnico bueno vamos a escuchar estos primeros compases de Niño Ricardo con los grandes maestros del cante sevillano solamente pequeños cortes a modo de microanálisis para que se hagan una idea me perdonan los grandes aficionados y profesionales si ya conocen estos archivos fonográficos pero creo que habrá personas que incluso sea la primera vez que lo escuchen vamos a escucharlo por gran aguina y ... ...en sí mayor, característica, que también, por cierto, la hemos escuchado en las grabaciones, ¿verdad? En la conferencia... ...por tanto, el entorno de los Pavón, Vallejo... ...ahí escucha, efectivamente, como antes les decía, esos grandes modelos de referencia... ...y, fíjense, en Almoradín, en La Farruca, hay muchos guiños a Curritol de la Jeroma y Antonio Moreno... ...haciendo esos micro motivos que podemos escuchar en esos cantes entre Farruca y Milonga... ...que aunque son dos modalidades genéricas diferentes, desde el punto de vista del toque sevillano... ...se van creando, se van asentando una serie de motivos guitarrísticos y Niño Ricardo bebe de esa fuente... ...de hecho, le hace un guiño intertextual, ¿lo escuchamos? ... ...con el trévolo... ...con el trévolo... ...con el trévolo... ...con esa cantabilidad... ...eso, lo mayor... ...el martillo doble... ...esas micro escalas muy cantabiles... ...resolución al pulgar... ...este motivo lo hacía Antonio Moreno y Curritol de la Jeroma... ...y le está haciendo un guiño, Niño Ricardo... ...para que vean un poco la proximidad y la cercanía de Niño Ricardo con estas figuras del cante... ...más allá propiamente del arte está ese espacio, ese marco de sociabilidad... ...y por ejemplo, Niño Ricardo y su esposa Dolores... ...encontrado documentos... ...ese legado, ¿verdad? ...de material Niño Ricardo... ...fueron padrinos de la boda de Pastora y Pinto... ...en la Basílica de la Macarena... ...y ahora vamos a escuchar brevemente con la Niña de los Peines... ...la Cartagenera... ...perdón... ...esto ya es pura polifonía... ...contrapuntística... ...vencelo también, ¿no? Si menor, Do mayor... ...sol mayor... ...el trémolo en sí menor... ...el troncarnos con Ramón Montoya... ...lo dejo grabado... ...es verdad que también lo hacía en el Perico... ...el Belmón al Padre... ...un tema con variaciones... ...resolución con la Espeño... ...un tema de los Peines... ...aleando... ...hoy a la manera de... ...de Montoya... ...la hace mucho modo... ...también hacía ese tipo... ...que fue también otro can... ...para estos cantos... ...este sonido de Levante... ...cuáles... ...tele está... Y ya, ya, ya. Ese es cómo acompaña la precisión de Nío Ricardo. Y cómo deja respirar el cante. he seleccionado este ejemplo porque como vamos a tener a Calixto Calixto aprendió este archivo fonográfico y luego ya para ir completando, alguna de esas voces sevillanas, que acompañó Niño Ricardo, pues tenemos a Pinto y como ayer se habló también de los pregones y como pasa de nuestra tradición folclórica, ese sabor popular pues vamos a escuchar, una creación flámica y además ha aparecido así, como pregón creación, por parte de Pepe Pinto pues también Niño Ricardo fue testigo de toda esa evolución del género el florero montañero ayer hablábamos, ¿verdad? de las flores de las flores ¡Gracias! ¡Gracias! ... ... Esta púa también es característica de esos modelos precedentes, no solamente de Montoya, esta también Antonio Moreno, Currito de la Jeroma. Muy bien, seguimos avanzando. Bien, a efecto desde el punto de vista de la organología y de las guitarras, mucho podríamos hablar, pero solamente una pequeña muestra. Sintió predilección Nío Ricardo por las guitarras de los hermanos Condes y de exceso. Y comparto con vosotros esta fotografía inédita, que además presenta esta nota autógrafa de Nío Ricardo, que se ha acompañado de los conductores de guitarra, hermanos Condes, sobrino de exceso, y dice, esta tengo gran interés en que salga a la pública. Y esto es interesante, porque Nío Ricardo fue construyendo, igual que en el caso de Antonio Moreno lo hemos visto antes, su imagen, su carrera profesional. Lo van a comprobar dentro de nada por varias cuestiones y documentos que él mismo preparó. Señas de identidad, como hemos escuchado, un estilo airoso. A mí me recuerda mucho el toque gaditano, vía también de mediadores como Manolo de Huelva, como Cano de Expresiva. Pero también hay un concepto no solamente de la gracia del aire, sino de la etnicidad. Y esa confluencia no solamente de la herencia del pueblo gitano, sino también poniéndolo en diálogo con esos motivos arábigos que van más allá de la estética del alambrismo, ¿no? De ese canon de la guitarra clásico flamenca desde Tárrega, ¿no? Siempre buscando una estética de los juntos. Como les decía, se ve perfectamente cómo traduce esa cantabilidad, muchas veces tímbrico, melódica, y luego les pondré un ejemplo a propósito de su acompañamiento a Enrique Morente o el Lebrijano, ¿no? Vamos a escucharlo ahora con Tomás, por favor. Gracias. 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 de escordatura en enred que arranca desde tárrega que luego van a seguir montoya borrull y otros no se lo voy a poner por supuesto aspectos que tienen que ver desde la partida y nacimiento en todo eso hay que verlo pero me interesa avanzar más en ese retrato y autorretrato que el propio niño ricardo hizo de sí mismo y que se ve no solamente en su toque como fue construyendo sus señas de identidad sino desde el punto de vista de otras facetas artísticas y esto no lo quería descuidar y compartirlo no sé si lo sabían pero era un grandísimo aficionado a la pintura ahí lo tiene y me encanta ese juego casi de estructura china o de minx en abim no de casi una especie de guiño velasqueano el autor retratándose pero con la obra de arte construyendo la obra de arte sobre su retrato y pide que le hagan una una fotografía no todos sabemos que muchas veces los guitarristas tenemos que mirarnos el espejo por la digitación las manos sobre todo cuando componemos algo tú sientes y los saltos a nivel de digitación tiene una lógica y te resulta cómodo pero como ven también esta personalidad del niño ricardo esta fotografía autógrafa y con esa anotación el año 52 pues tiene también su interés el espejo ese sería motivo fundamental para estudiarlo no tan importante la danza también en la guitarra es muy interesante ver esa construcción de las señas de identidad a partir del arquetipo del narcisismo del artista lo decía también ramón a propósito de antonio de antonio mairena no niño ricardo construyó fíjense su propia imagen incluso él hizo autorretrato es un dibujo suyo que me interesa mucho a nivel emocional no lo que expresa el toqueño ricardo era muy expresivo con muchos matices bueno pues también a través de la pintura podemos ver algunos rasgos que se pueden también identificar en su estética musical es de un retrato que le hizo y con la fina en la firma autógrafa a una de sus hijas en la concepción con chirri como la llama en su en sus cartas y a mí especialmente esta estampa me sorprendió con la firma de niño ricardo porque realmente es un cuadro que yo creo que tiene un valor estético ya estamos hablando de una persona en fin que más allá de la afición la pintura ya fue adestrándose por lo menos a nivel técnico para expresar ese movimiento estático y permítanme el oxímoron no aquí si pasa ah pues si queréis lo apagamos bien como les decía niño ricardo se miró y remiró en el espejo y no solamente en artístico y él mismo hizo circular en una serie de fotografías como ésta que estaba en su legado y que efectivamente niño ricardo cuidaban mucho los trajes fíjense la pulsera que lleva la pose y esa fue esta es una de las imágenes que él hizo circular en los últimos compases de vida y que sirvió como estampa imagen verdad de la monografía que antes aludía realizada por mis queridos verdad amigos eusebio y norberto aquí está a ver si me deja pasar a esta fíjense cómo a partir de ahí de esa fotografía que el lejito el legítimo hizo circular pues el estudio de estilo no de fuente por ejemplo las partituras de de guitarra no la colección de seguiría de falseta de clima esta es otra de las imágenes que él hizo circular lo tenemos por ejemplo en la obra de fosche no de maría luisa benito la guitarra de del niño ricardo verdad para que vean un poco de dónde sale de dónde sale todo el estado de la cuestión e incluso cuando niño ricardo fallece en el año 72 se hacen un homenaje verdad niño ricardo y nada casi nada la flor y nata paco de lucía serranito sabica bueno pues ahí lo tiene josé maría pardo ramón de algecira bueno pues esta obra discográfica ya constituye un cano ya hay como una reivindicación no solamente es un homenaje al maestro no solamente es interpretar obras de él el maestro luego veremos dónde ponen el foco en el encuadre verdad la mirada a estos grandes del maestro sino ahí vemos ya como sus amigos y discípulos captan la esencia en de lo que podemos denominar que es el ricardismo incluso ya un paco de lucía o sabica que tenían sus señas de identidad realmente centran su mirada en la elección de repertorio en modelos paradigmas verdaderamente esenciales en la estética y música de niño ricardo bueno para que vean un poco una dimensión más desconocida de niño ricardo como cuidaba también su imagen profesional y las relaciones los vínculos los sobres con la doble dirección en madrid hortaleza y almudena siempre su relación con la sociedad de autores esto tiene también unas repercusiones en los títulos en que ahora mismo no puedo adentrarme pero son notas en autógrafas del propio niño ricardo apuntando y el número de la sociedad en de autores otra de las facetas menos conocida de niño ricardo es que efectivamente como otros modelos de la época pues se dedicó a impartir clases particulares verdad en su domicilio en su domicilio incluso en su domicilio pero también en almudena pero también iba a determinadas casas de discípulos y discípula he querido rescatar esta foto porque bueno para reivindicar siempre el papel de la mujer en la guitarra que como ven ya como les decía no que se montó ya niño ricardo no hace mucho hablar verdad en otro marco sobre la reivindicación de la guitarra verdad con bajo la rúbrica de mujer y aquí tenemos con una discípula se ve como aquí le está ofreciendo las instrucciones las indicaciones este acorde recuerda mucho en cierta medida seguramente no sea el mismo y está transportado pero a piezas incluso del ámbito clásico como recuerda la alhambra de tárrega y aquí ya está tocando con el maestro no he tratado de identificar estas figuras y comparto esto con la mayor transparencia para por favor si alguien me identifica creo todo apunta lo que pasa estoy tratando de buscar más fotografías que seguramente fuera enriqueta velázquez que fue la discípula más aventajada de de niño ricardo pero claro como no hay nada escrito sobre eso ahí lo dejo para que lo tengan en consideración fuente hemerográfica poco conocida esto les he traído aquí a colación solamente dos muestras que no he visto citada en el estado de la cuestión pero hay muchas más y de ahí he podido extraer ya esa evolución de la poética musical ricardiana que él fue concibiendo porque de sus entrevistas él ya ahí ya se colije verdad cómo va construyendo cuáles son los los maestros los modelos qué género le gusta más la segrilla la solea la bulería con el aire airoso en de mano de huelva etcétera ahí tienen un par de muestras y luego fuente fonográfica la fonoteca de niños ricardo a la que he podido acceder de manera parcial y algunos discos me parecen muy interesantes porque no se conocían por ejemplo este disco que no es el que sí se conoce grabado como con el niño de los talleres que es un es un disco que en cierta medida viene a completar un una especie de díptico que hizo con con el niño de los talleres hay uno que sí está en circulación pero éste lo tenía niño ricardo en su fonoteca como tenía también uno muy interesante fijaros desde el punto de vista de la memoria efectiva si en la conferencia anterior hablamos de los recuerdos mis recuerdos al calor de mis recuerdos verdad el niño ricardo en sus últimos compases sintió nostalgia de esa etapa de esa primera etapa que hemos escuchado verdad acompañando al añado los peines a pinto y tal pero también al carbonerillo y a otras grandes figuras porque lo digo porque este disco estaba en su fonoteca y es justamente se grabó se grabó a finales del 71 y en los primeros compases del 72 el carbonerillo además se compró en galerías preciados muy cerca de donde tenía la casa niño ricardo podemos hasta analizando las fuentes materiales deducir cosas no porque se lo compró porque se lo compró ni ricardo o sus hijas o tal bueno pues efectivamente el carbonerillo había compartido tantas vivencias y niño ricardo a buen seguro sentía nostalgia recordando repasando su memoria en esos compases los que ya estaba retirado del mundo de los escenarios y por qué bueno porque era una edición remasterizada era escuchar el carbonerillo en cierta medida actualizado no entonces yo creo que tiene un valor interesante no les puedo poner ahí a niño ricardo con el carbonerillo para escuchar ese archivo sonoro uno no de los que pudo tener esa memoria afectiva sonora no niño ricardo bueno y como les comentaba fruto de toda esa sevillanía en el flamenco no solamente se circunscribe al cante sino como antes les apuntaba en el show de marchena y así entramos en juego con lo que han escuchado a propósito de de ramón no y ayer en el concierto que escuchamos en vivo y en directo y es que hizo niño ricardo dos de guitarra de un género que se practicaba mucho él mismo lo hizo con sabica ahora vamos a ver un ejemplo con con unas fotografías inéditas que le enviaron a niño ricardo y son justamente esas son las fuentes materiales que me he servido también hizo sabica tuvo en con por ejemplo varios escuderos que además eran compadres y tenían ahí unos lazos etcétera será bueno pues también lo hizo niño ricardo conversión de marchena ahí tienen dos muestras maravillosas no se lo pongo y me da mucha penita pero hay que avanzar y me gustaría en desplegar para luego pasar al intercambio de perspectivas los aires de triana es muy interesante como niño ricardo alude a esa categoría conceptual también lo hace este hombre salud que hay sabica no los aires el sabor es decir lo lo que es rescatar la esencia en lo que supone verdad traducir ese paisaje sonora de triana y llevarlo a la guitarra hay una cantabilidad es muy interesante ese dúo que hace contrapuntístico con mechón de marchena muchas veces trabajando intervalos de quinta de sexta en creando efectos contrapuntísticos y bulería sobre los motivos de los piconeros esa confluencia verdad entre el flamenco la copla como hicieron también sabica como hicieron mario escudero y otros grandes artistas sobre todo se tiende al sistema tonal menor es decir transmitir cierta tristeza con la posibilidad de pasar al correlato mayor al sistema mayor por ejemplo para que puedan enlazar esto que estoy diciendo con lo que han escuchado en la conferencia anterior cuando dijo ramón no y ahora pasa el modo mayor y escuchamos verdad ese cambio de color en antonio merena en la bulería que parecía que se hacía más alegre no bueno ese es el sistema tonal mayor el sistema tonal menor es cuando se trata de transmitir justamente un efecto contrario de tristeza bueno pues ahí lo encontramos como un tema con variaciones sigo adelante y esta foto es inédita fijaos de niño ricardo en su estancia verdad con sabica ahí lo tienen enrolado verdad en ese viaje con valderrama el que valderrama ya tenía y encierne el emigrante no les puedo contar toda la película lo cuenta muy bien en dos versiones el propio valderrama en sus memorias pero estas fotografías son inéditas y se la mandaron a niño ricardo y fíjense qué interesante incluso en la foto anterior pueden ver la pintura no de sabor mexicano no costumbrista en de la época estos son fotos también de esa época en las que se creaba un decorado escénico verdad ad hoc trabajando ese concepto de teatro y es muy interesante cuando ya empiezan a trabajar a servicio de ese tipo de atrezo especial e incluso con ese sombrero no que va a ser también un rasgo distintivo de valderrama el mismo lo lo cuenta pues aparece aquí y esa es una fotografía inédita como ven en con notas del propio el niño ricardo no les puedo poner ahí ese sonido con un con valderrama pero bueno se lo paso aquí aquí a ver si me deja ahí lo tiene bueno es interesante en esa forja del emigrante que fuentes pudo haber tenido niño ricardo para constituir esa cadencia andaluza no puedo entrar pero esa es una línea muy importante me parece para revisitar el canon estético de niño ricardo que es la identificación de fuentes más allá de la guitarra flamenca esta es una de ellas en a propósito de la leyenda del beso en un en una especie de cadencia que hay estructura armónico métrica que a buen seguro niño ricardo pudo tener en mente otra de las líneas de indagación para revisitar el canon de niño ricardo tiene que ver con las cartas con las cartas es he podido localizar muy pocas en ese legado en parcial pero deben circular más cartas y la verdad que son muy interesantes al margen de rasgos incluso fonéticos eran maravillosos las cartas niños ricardo como buena tradición eso se remonta hasta en el siglo de oro se puede detectar rasgos de seseo el seseo sevillano es maravilloso tiene un valor afectivo para mí que huele tiene un sabor de sevillanía extraordinario hasta en las cartas no bueno me quedo con algún testimonio alguna selección de dos cartas primero porque ofrece un salto cualitativo desde el punto de vista de la historiografía de las relaciones de niño ricardo e incluso para entender y contextualizar algunas de sus composiciones más famosas y que bueno que es importante tenerlo en cuenta como bien sabes en el año 45 digo las personas más más avesada en el flamenco que afortunadamente las tenemos aquí niño ricardo tiene que intervenirse de una operación de cáncer de garganta y eso es lo que constituye un punto de inflexión las grabaciones cuando uno escucha el niño ricardo antes tiene otro tipo de voz cuando jalea porque jaleaba mucho verdad pero a partir de ese año en las grabaciones se le escucha una voz muy muy ronca él dice en sus cartas bronca se me ha quedado una una voz es muy muy bronca bueno hay una carta autógrafa especialmente dirigida a su esposa redactada en toledo el 10 de diciembre de 1945 cuando estaba viajando con con juan valderrama y además escribe escribe justamente con el papel de cartas que tenía juan valderrama que también era un artista como bien sabéis en de los negocios como pepe marchena pues tenía su uso su tipo de carta no y decía así compañía de arte español juanito valderrama empresa cuenca de torres de torres organización de gerencia exclusiva andivia que era el representante verdad y el que viaja con ellos a ciudades de méxico y esta es una foto justamente de esos de esa gira ahí tienen a Juan valderrama verdad con hay perdón y ese sí se lo voy a poner aunque vayamos mal de tiempo porque esta carta hay que conectarla con una de sus composiciones ahí van a escuchar la voz ya ronca seguramente bronca de las primeras grabaciones que hizo niño ricardo una vez que fue intervenido quirúrgicamente lo intervino el cirujano rafael tapias y esto es lo que explica esas variaciones por bulería esos aires garitanos y esa dedicatoria que ahora sí me gustaría que escuchara y hay tocar niños ricardo a una velocidad por bulería vertiginosa con una expresividad es como unas ganas un estado emocional no de dedicarle esa pieza a ese cirujano que además aparece en esa carta le comenta además unos los entresijos de cómo niño ricardo estaba deseando terminar la gira para llegar a sevilla recibir los resultados de la autopsia lo cuenta y lo narra como fue su encuentro con rafael tapia como le dio la mano rafael tapia diciendo enhorabuena no se ha encontrado nada todo bien y bueno eso era como una especie de de resurgir no de revivir de volver otra vez a la vida bueno en ese marco contextual más allá de algunas anécdotas la mujer le pide mazapanes para su hijo para sus hijos no el niño ricardo siempre preocupado por la imagen dice que en cuanto llegue se va a ocupar no de que su hijo esté bien vestido tal fíjense el arranque contextual de esta pieza que se contextualiza en ese marco no a ver si sale dedicado a un cirujano con rafael tapia el acorde latino es un tipo de técnica que utilizaba un lugar con índice un movimiento de carros esta es una de las características que él también suele transmitir en la cultura sevillana que es la reclusividad una serie de técnicas que va a traduciendo a partir de determinados puntitos e incluso distintos ritmos también característico colón arpegio haciendo micro escalas ligando como la canción abusa para recatar o también fraseal módico melódico que recordamos con la respuesta pero que también podemos identificar en Esteban de Sanlúcar en por ejemplo en esa grabación de los cuplé por bulería acompañando a Antonio de Maire Antonio Merena hace una falseta muy similar que luego incluso con el tiempo va a imitar Paco de Lucía ahí se ve perfectamente ese cano del ricardismo ahí va ahí está otra de las fuentes maravillosas que me parece que hay que tener en cuenta solamente por los vínculos que tuvo Enío Ricardo es con el sevillano con el sevillano este disco lo tenía también la fonoteca Niño Ricardo y sobre todo para que vean un poco esa continuidad del cano fíjense quién le acompaña aquí en la grabación Paco de Algeciras exactamente Paco de Lucía de tal manera que hay que presuponer hay que imaginar a Niño Ricardo escuchando a su amigo en el sevillano ahora ya acompañando al que iba a ser uno de sus grandes sucesores en el cano ricardista que por cierto efectivamente ahí Paco de Lucía se nota le hace unos guiños a Niño Ricardo e incluso toca algunas de las falsetas a las claras interpretando pero ya se le notaba el virtuosismo técnico ¿no? ¿por qué traigo a colación este documento? bueno porque hay otra carta muy interesante en la que justamente de la misma fecha que le pide Niño Ricardo a su esposa Dolores que ayude es un matiz muy bonito también como retrato humano de Niño Ricardo en ese marco amical que ayude a uno de sus grandes amigos que es Mazaco Mazaco de Corea que ha salido en este curso era un gran amigo y se nos gira en esa fórmula de Bedrín de la ópera e incluso tenemos en la ópera que tenemos en alguna de esas grabaciones fruto ¿no? de esa vivencia estética y amical bueno ¿y por qué? claro si lo tuviéramos al parecer Mazaco le pidió a Niño Ricardo ya estaba enfermo de hecho moriría cuatro años después de una cirrosis hepática como le pasó también a Niño Ricardo y le pidió que a ver si podían organizarle algún tipo de homenaje porque económicamente se encontraría en una situación verdaderamente grave y que para ellos recurriese a la mediación del sevillano entonces es muy interesante por un lado una de las figuras que van a ayudar en ese homenaje es el sevillano de hecho le dice Niño Ricardo en la carta a su mujer para organizarle el homenaje busca al sevillano pero es que además Mazaco se colige de la carta también se deduce que le había pedido también ayuda no solamente a Niño Ricardo sino a Juan Valderrama y entonces la carta le dice Juan Valderrama dile a Mazaco a través del sevillano que se quede tranquilo que Juan Valderrama va a encabezar la lista de donantes bueno donantes lo he utilizado yo dice que van a ayudar que van a contribuir con la cantidad de 100 pesetas eso dice entonces es un detalle muy interesante más allá de la memoria sonora esa memoria afectiva esa ayuda ese marco de solidaridad que da también un retrato humano de Niño Ricardo no les puedo poner eso porque no no hay tiempo bueno porque prefiero adentrar aunque solamente bosquejar otra de las facetas de Niño Ricardo para entender y ya lo apunté al inicio en ese pórtico de entrada que tiene que ver con sus incursiones cinematográficas hay que tenerlo en cuenta artistas como Angelillo como Pepe Marchena Manolo Caracol y también los guitarristas como Niño Ricardo Esteban de Sanlúcar y otros no se puede entender sin ese marco de las incursiones cinematográficas es verdad que ahí adoptan una actitud muy estática pero luego sabemos que en el cine te obligan tenemos versiones por ejemplo de Angelillo cantando una milonga y uno lo escuchó en el disco ve incluso alguna de las fotos y tal de una manera estática pero luego lo vemos en el cine actuando moviéndose bueno pues todas esas experiencias en el cine también las vivió Niño Ricardo y lo tenemos a propósito de un caballero famoso y traigo aquí esas fotos que le enviaron que le enviaron a Niño Ricardo esas son las fotos que estaban en su legado con Manolo Caracol que ha salido en la conferencia anterior ahí está acompañándole por soleá hace una granegina con dominante y tónica la soleá por supuesto en mi mayor y bueno es una faceta interesante luego no puedo adentrarme los años 60 también con Antonio Molina pero es una faceta que habría que seguir revisitando no puedo entrar y si les voy a poner porque además lo tiene en internet justamente en los años 40 en el año 43 en ese marco de la cinematografía y tal pues tenemos una gran pareja una gran pareja incluso en este triángulo Niño Ricardo Lola Flores Lola Flores Manolo Caracol Manolo Caracol también acompañan de Niño Ricardo muy interesante lo tienen ahí y se lo he puesto ahí en YouTube por si les apetece luego tranquilamente pero es maravilloso un toque por alegría muy en la escuela del toque sevillano con unas alegrías con aire sí de Cádiz los aire gaditanos pero ya ahí Niño Ricardo está introduciendo una serie de motivos que le encontramos en sus composiciones ya como solista muy a la manera es verdad de ese concepto de alegrías que tenía Ramón Montoya Manolo de Huelva pero ahí ya suena en verdaderamente a Niño Ricardo y luego en este otro vídeo tienen a Niño Ricardo tocar de manera fragmentaria una de las piezas que luego los seguidores de Niño Ricardo han tocado y que todos bueno sin ir más lejos hace poco y pues reivindica también las figuras siempre femeninas en la mujer una guitarrista como Antonio Jiménez también tocaba esta pieza en concreto que es gitanería arabesca con esas escordaturas en red bueno pues ahí tienen una de las versiones bueno esa versión que toca ahí Niño Ricardo que eso sería otro camino estupendo de estudio no es la que tiene grabada por tanto encontramos hay una variante redaccional y además en vivo y en directo y en un marco performativo verdad en ese archivo de Radio Televisión Española para que vean también el proceso de evolución el proceso de composición es más ahí introducen una serie de motivos que no están en la grabación en cambio en la grabación introducen otros que no están ahí por tanto es una línea creo que hay que tener en cuenta últimos compases y con eso ya voy cerrando prácticamente antes de los compases finales verdad atendiendo al óvito de Niño Ricardo en el año 72 como les decía creo que es una faceta que hay que tener en cuenta que hay que analizar yo he analizado esos discos los que Niño Ricardo acompaña tanto a Lebrijano Lebrijano con Paco de Lucía en ese arco en el año 65 en el año 66 luego vuelve en el 69 Chocolaten en el año 66 67 y bueno yo esperaba encontrar todos esos discos en la fonoteca de Niño Ricardo pero solamente he encontrado todos todos los que grabó con chocolate con chocolate de hecho esto está grabado fíjense con el componente de guitarra de Niño Ricardo pero este fue el ejemplar del disco que tuvo Niño Ricardo y que le mandó chocolate por supuesto hoy se ha aludido a los cantes antiguos del flamenco del 68 maravilloso solamente para que vean un poco ese marco de recursividad cuando uno escucha a Enrique Morente en lo mejor de tus sueños es el toque en mi mayor con falsetas que ha ido grabando Niño Ricardo en todo ese legado en esa seguirilla los ojos abrió hay falsetas de composiciones suyas como nostalgia flamenca en la malagueña grande de Chacón que te quise con locura yo nunca negaré que te quise con locura ahí le hace unos guiños incluso en el arranque en fa sostenido mayor se está evocando composiciones suyas como tierra minera Tarantas no la podemos escuchar o por ejemplo los fandangos que le acompañan a Enrique Morente de rabia rompí a reír la introducción es justamente la introducción de su composición marisma de Huelva es decir cuando está acompañando a Enrique Morente eso no se suele decir pero está repasando su memoria también en la línea de Antonio Morena como veíamos ante el calor de mi recuerdo no puedo entrar pero bueno eso que estamos escuchando es el inicio justamente con esos aires de Tarantas así comienza tierra minera y así comienza su acompañamiento a Morente ¿no? Curro Malena este disco que grabó es maravilloso y fíjense con una estructura casi de a capo ¿no? el prólogo se lo hace Antonio Morena decía Ramón en este disco decía Ramón como Antonio Morena realmente cuando veía un potencial una figura potencial ahí lo apoyaba pues ahí justamente y no solamente de viva voz sino por escrito entonces el prólogo es muy interesante con el toque de niño Ricardo niño Ricardo con los vínculos con Antonio Morena me parece un disco verdaderamente interesante y ya concluyo solamente para que vean otra frase de niño Ricardo este es un disco que estaba también en el legado de niño Ricardo de los tres de Granada con una dedicatoria autógrafa porque coincidió con este grupo en París yo tengo localizada esa estanza que hizo niño Ricardo en París con unas fotos también muy interesantes y lo voy a dejar justamente para prácticamente aquí como el legado de un canon para lo que sería la siguiente conferencia esa invitación que te hago a la segunda parte en la línea de Cristina que es justamente como toda esa relación y otros artistas que ya no puedo ir desarrollando y de hecho por ahí veo a Antonio ¿no? Antonio debería también estar en esa en esa lista bueno ahí tienen algunos de los más destacados algunos de ellos incluso como les he dicho tuve la ocasión de coincidir también hay otros como Manolo de Brenes ¿no? Manolo Brenes que también los he escuchado Félix de Utrera que prácticamente no solamente participa en esa antología en esa obra votiva ¿no? ofrendada a niño Ricardo sino que es que en sus toques y en sus grabaciones que eso sería ya un estudio está haciendo las falsetas de niño Ricardo ¿no? Paco de Lucía por seguir ese canon no solamente en la soleada que tiene con la que cierra Siroco en Gloria a niño Ricardo que es un homenaje explícito pero evolucionando pero hay muchos de los acordes que hace Paco de Lucía reescribiéndolo sobre todo a partir del séptimo traste para darle esas señas de identidad ¿no? en mi mayor el modo flamenco sino fíjense alguna de las piezas de Paco de Lucía habría que interpretarlo en clave ricardista ya lo que pasa que ya reformulado un poco lo que comentamos a profesión de Antonio Morena ¿no? solo quiero caminar el arranque la propia escordatura en red está haciéndole un guiño a toda esa tradición arábiga de gitarería arabesca de hecho el arranque es ya la reformulación de ese legado en cierta medida niño Ricardo acaba ahí y viene Paco de Lucía e incluso y ahí lo voy a dejar y me hubiera gustado enlazar pero lo dejo para la mesa ojalá en esa mesa también podamos contar o para la próxima con Manolo Franco con José Luis Potigo por desgracia no podemos contar con Quique Paredes pero hablé mucho con Quique sobre la recepción de niño Ricardo a través de una figura mediadora que bien merecería también un estudio y lo dejamos para la siguiente ocasión que es el maestro Osuna que fue maestro de todos ellos y también de una mujer María José Domínguez con la que también he podido tener conversar con ella además incluso de ponerme alguna de la falseta de niño Ricardo a través del maestro Osuna con ese final suspendido lo dejamos para la próxima ocasión muchísimas gracias si hay alguna breve pregunta al respecto si no vamos a continuar después mañana es también una mesa de onda de la guitarra por lo tanto Paco muchas gracias por tu aportación por tu trabajo por tu esfuerzo y por la cantidad de información y bueno para mí y bueno muchas gracias y enhorabuena por tu información vamos bueno pues vamos a vamos a continuar maestra Marta Carrasco y la maestra Teresa y la maestra Pastora están aquí ya con nosotros esperando nos encajamos ya prácticamente en el último tramo vamos a concentrar los dos de una hora de nuestra postación podéis pasar para aquí para la sala por favor